Hoy vamos a intentar conseguir a Dreadnought Gigamax Primero Pokémon Gigamax y primera incursión que voy a hacer online He comprado el online de Switch porque es que lo he intentado con la CPU y es imposible Te van siempre con Pokémon malísimos que además son débiles contra los Pokémon Gigamax que quieres intentar capturar Y es por eso que paso, es por eso que paso, he pillado el online que es muy caro en comparación con el de Play Y nada, pues aquí estamos, el primer Pokémon Gigamax que vamos a intentar capturar va a ser Dreadnought Tengo Zacian al nivel 85, lo he subido con Caramelos, primero con Caramelos Experiencia y después con Caramelos Raros que tenía por ahí Y tenemos a este Zacian al 85 con ese Tajo Supremo que es por 2 a los Dynamax que tiene 100 de potencia Y vamos a por ello, ¿vale? Pokémon Agua Roca además es neutro al acero, es una pena que sea agua Pero bueno, vamos a intentar conseguir a este Dreadnought Gigamax Para ello, primero necesitamos gente, necesitamos gente, por favor, uníos a esta incursión Creo que vamos a hacer un corte aquí y ahora volvemos cuando vaya a empezar Vale, aquí los tenemos ya Eldigos, Riyaboom y Snorlax con Kazu, Alex e Isaac Pues nada, pues con estas 3 personas que hemos encontrado por aquí Pero vamos a darle fuerte, ¿vale? Y tienen Pokémon de tipo planta, Eldigos, Riyaboom Y el otro con un Snorlax que supongo que igual tiene terremoto o algo así para meterle al Dreadnought Imagino que sí, ¿vale? No es el primer Pokémon Gigamax al que me enfrento, ¿eh? Pero creo que es el primero en el que tengo posibilidad de reales de ganar ¿Vale? Eso seguro Es Dreadnought, ¿vale? Dreadnought Gigamax Eh, mola, mola Dreadnought Gigamax, la verdad Y yo voy con Zacian Bueno, sabéis que solo uno de los 4 puede hacer el Dynamax No sé, no sé cuál de los 4 va a hacerlo A ver, yo no puedo hacerlo, evidentemente, porque llevamos a Zacian Y eso que evitamos, ¿no? Permitimos que otro compañero, pues sí pueda hacerlo Lo que no sé es como... ¿cómo va esto? Vale, tenemos un tiempo de turno, tenemos 45 segundos Aquí vemos los Pokémon de nuestros compañeros A ver, puedo ver niveles y tal Eldigos al 55, Riyaboom al 71 Y Snorlax al 83 Con el Snorlax, vale, tiene fuerza bruta Tiene fuerza bruta con ese Snorlax Vale, pues vamos a atacar nosotros con el Tajo Supremo Es que esto es 90 por 2, 180 Y esto es 100 por 2, estos son 200 Es que estos son 200, tío, porque está en Dinamax Ese Dreadnought Vale, vamos a por ello Atacamos nosotros primero, somos más rápidos Eh, también tenemos el Zacian al nivel más alto de los 4 Tajo Supremo, pero ese Dreadnought Vale, vale, le vamos a... le vamos a quitar, está bien Y ahora se van a meter los escudos, ¿verdad? Sí ¿Cuántos escudos se meten en Dinamax? 5 Vale, bien Batería de asalto, vale Batería de asalto es el movimiento exclusivo de Riyaboom Y ya veis que... Bueno, no habéis visto que meta, pero mete Eh... ha hecho... no sé qué ha hecho Gigantrampas rocas, he visto Sí, ha hecho Gigantrampas rocas Y ahora Zabalancha, vale, vale, vale Vamos a aguantar bien Snorlax ha retrocedido y el de costa también Joder, ¿en serio? ¿En serio? Pues nada, pues han retrocedido dos de los Pokémon Riyaboom ha golpeado y ha quitado un escudo Y yo he sido el primero en golpear y he sido el que le ha quitado esa vida Vale, seguimos con Tajo Supremo, ¿vale? Seguimos con Tajo Supremo, que como digo mete 200 de potencia Porque está en Dinamax Vale Estaría bien que la Avalancha no hiciese que retrocediesen dos de los Pokémon Estaría muy bien La verdad Porque ese Snorlax con Fuerza Bruta, ojito Mira, está cargado al Dinamax, no sé quién es, eh No sé cuál de los tres es Sería lo suyo Riyaboom, ¿no? Es Eldegos, joder, Eldegos es el que a menos nivel está, tío No, esto no es bueno, eh Esto no es bueno, pero para nada, eh No, esto no es bueno porque es el que a menos nivel tiene, tío Que sí que podrá hacer daño y tal, pero No va a hacer el daño que puede hacer el Riyaboom Dinamax Bueno, Tajo Supremo Y vale, quitamos un escudo Y veis que le quito además parte de la vida, ¿vale? No solo le quito escudo Este le quito también Le quito también un poquillo de vida Con la batería de asalto Y ojo, ¿qué va a hacer? Anula cambios en características, vale No pasa absolutamente nada Defensa férrea Mira, eso ya sí molesta un poco más, eh Eso ya sí que molesta un poco más Se sube mucho la defensa y avalancha Por favor, no haga retroceder a Snorlax Ha hecho retroceder a Snorlax otra vez El del Snorlax tiene que estar quedándose en todo, eh Maxiflora, vale, le quita los dos escudos Y parte de la vida de Eldegos, perfecto Y ahora encima le bajamos las defensas, eh Ahora le hacemos una bajada de defensas interesante ¿Y ataca a Riyabum ahora? Eh, no, Riyabum ha atacado antes Sí Vale Voy a poder atacar yo Vale, voy a poder atacar yo Antes de que ataque ese Dreadnought Y se va a llevar un golpe bastante duro Porque tiene ahora mismo las defensas bajas Y no sé si hay alguno más rápido que vaya a atacar también Pero creo que cuando ataque yo Va a ponerse otra vez los escudos Si no me equivoco Vale Eh, bueno, estarán eligiendo movimientos los compañeros De momento no ha caído ninguno Bueno, ese es el problema Sobre todo con la CPU Que cuando debilitan cuatro Pokémon Ya la incursión acaba, no, pierdes Y con los de la CPU Que te sacan Pokémon Que ni siquiera están evolucionados Es que me he encontrado Dos, tres, cuatro veces Jugadores de la CPU Que van con un Magikarp Que van con un Magikarp haciendo hidrobombas Que sí que está muy bien que tiene hidrobombas Pero que es un Magikarp de mierda Vale, Tajo Supremo, ahí vamos Eh, ojo porque le voy a quitar bastante poco No, bastante poco Bastante poco Le quito más con la primera Ah, bueno, también hay que tener en cuenta Que se han subido las defensas antes Sí, cierto Bueno, batería de asalto Vale, le voy a quitar un escudo A ver qué va a hacer este Se va a cabrear Anula cambios en características Muy bien Gigantramparrocas Vale, igual va a meter las tramparrocas Esto va a ser molesto A ver, no solo porque golpea Sino porque además El de vos Es probable que muera Ah, que solo me ataca a mí Pensaba que atacaba a los cuatro Eh, vale Pues sin tocar nada No he dicho nada Vale, he hecho fuerza bruta Maxiflora Vale, Maxiflora Hemos visto antes que le he quitado dos escudos Entiendo ahora también Vale, he quitado dos escudos Bien Bien, y solo le queda uno Danza espada Adiós Cuidado Cuidado Drenado, eh Todavía no nos ha matado ninguno Pero igual que no nos ha matado ninguno Puede matar a los cuatro en un turno, eh Ojito, ojito a eso Y estoy yo bastante educado También lo está el de vos Seguimos tirando yo creo De tajo supremo, eh Yo creo que sí O O no sé O no sé Os digo por qué Porque Ese Drenado Si yo he tocado ahora Con el de tajo supremo Le voy a quitarle el último escudo Voy a hacer una danza espada Sí Voy a hacer danza espada Para que el escudo se lo quite otro Para que el escudo se lo quite otro Espero que vaya a hacer menos daño No sé si me entendéis Entiendo que sí Vale Eh Aumentamos mucho el ataque Y si no me matan este turno En el siguiente lo voy a reventar Si no me matan este turno Que espero que no En el siguiente lo reviento Vale Baja las defensas De Drenado Y ahora las defensas Sí están Sí están Bajas Antes no sé si se habían quedado iguales O incluso Con la defensa subida Por la defensa ferrea de antes Uff Ha reventado a Riyogun, eh Ha reventado a Riyogun Y mete Tormenta de Arena Vale El primer Pokémon que cae Aún pueden caer tres más Sí La Tormenta aumenta la intensidad Pero va a caer Tiene pinta de que va a caer Fuerza Bruta Perfecto Perfecto Está tocadísimo La Maxiflora lo revienta Cae en este turno Bien, bien, bien Sí Va a caer, va a caer Vale Pues vamos a ganar la incursión Y por lo visto Por lo visto Según He escuchado He visto en vídeos Bueno, realmente No he visto ningún vídeo En el que el Pokémon huya Pero Por lo que han Han dicho Gente que yo he visto en vídeos El Pokémon puede huir ahora Eh, por favor No huya, ¿sabes? No me jodas Vamos a tirarle a una Ultra Ball Creo que es lo mejor Que puedo usar, eh No sé Creo que la Ultra Ball Es lo mejor que puedo usar Vale Vamos con la Ultra Ball Y por favor Dreadnought Dreadnought No te escapes, tío No te escapes Que no se me ha escapado todavía Ni un poco con la incursión Uno Dos Vamos Tres Y venga, venga Anímate, anímate Claro que sí Claro que sí Dreadnought Gigamax Atrapado Y claro Ya el Dreadnought Que nosotros hemos tenido Durante toda la serie Como que no, eh Como que ese Dreadnought Ya desaparece un poco Aquí lo vemos Canamelos L XL ¿Cómo estamos, tío? Discos técnicos ahí a tope ¿Quieres ponerle un mote? No, no quiero ponerle un mote ¿Qué quieres hacer? Ver datos Y ahora si vemos datos Veis que entre la Ultra Ball Y el nombre Aparece ese símbolo De que este Dreadnought Puede gigamaxizarse De hecho veis que tiene además El nivel Dynamax al máximo, eh Vale, 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 vale Pues es cuestión de comparar este Con el nuestro, tío A ver, lo vamos a comparar ahora Este con el nuestro Eh, lo vamos a mandar Lo vamos a mandar a la caja Y lo vamos a comparar En un segundo con el nuestro Y nada, pues aquí tenemos La primera Primera incursión online que hago Eh, primera incursión Digamax Gigamax, perdón Que gano Y ha sido la de este Dreadnought Este Dreadnought Que me han metido aquí En la caja 4 Vente para acá Dreadnought Estoy completando la Pokédex Como habéis podido ver Y a ver este Dreadnought Vamos a compararlo con el nuestro El nuestro está a 7 niveles Por debajo Y aquí veis Hombre Eh De estadísticas Yo creo que tampoco es que tenga Estadísticas Eh, mejores ¿No? Yo creo que simplemente Eh Yo creo que simplemente Tiene 7 niveles más Bueno De habilidad sí que tiene una diferente Pero supongo que porque Dreadnought Pues puede tener dos habilidades diferentes Sin más El nuestro tiene Camparazón Y este que hemos capturado ahora Tiene Nador rápido Y bueno, da igual No creo que haya nada Nada raro con este Dreadnought Creo que es un Dreadnought normal Pero que bueno Pues puede tener el Gigamax Cosa que el mío No Bueno, tenemos a Dreadnought Gigamax Es el primer Gigamax que tenemos Y esto pues lo uniré A otra captura De otro Pokémon Gigamax Que bueno Ya Ya veré ahora Que encuentro por aquí Por el área silvestre Ojo Porque he entrado En otra incursión Gigamax Esta no la he encontrado yo Sino que me he unido a una Y es de un Butterfree ¿Vale? Butterfree Gigamax Bicho volador Y vamos a estrenar A nuestro Dreadnought ¿Vale? Vamos a estrenar A nuestro Dreadnought El que ha encontrado la incursión No ha esperado que entre un cuarto Jugador Así que el cuarto es de Es de la CPU El último es de la CPU No sé si será el del del Mice O el del Cormia Pero vamos Que uno de los dos Como digo Es de la CPU Nosotros vamos con Dreadnought Y vamos a ver Si me dan la posibilidad De Gigamax A lo mejor la prioridad La tiene el primero ¿No? Yo ahora mismo no puedo ¿Vale? Ya estáis viendo que yo ahora mismo No puedo Así que nada Tenemos que tirar de avalancha O de tumbas rocas Vamos a tirar de avalancha Es Butterfree Visto volador Así que De 1000x4 A nuestro tipo roca Y el de la máquina Pues entiendo que es El Corbinite Entiendo que es el Corbinite El Tiranitar Lo he visto yo El Tiranitar No es de la máquina Digamos Así que el del Mice O el Corbinite Va a hacer Dinamax este Me tendría que haber dejado a mí ¿Vale? Bueno Bueno a ver Si es el Tiranitar Bueno a ver El Tiranitar lo va a meter El Tiranitar lo va a meter también Así que no he dicho nada Pero hombre No es lo mismo El Tiranitar Que el Dreaddown Con el Gigamax Porque los ataques Gigamax Tienen efectos secundarios Y eso Podría Podría ir bastante bien Pero bueno Pájaro usado por ahí Vale Va a treferir Y se mete los escudos Cuatro escudos Vale Bien Bien En principio no debería haber Mucho problema Maxilito de Tiranitar Vamos a ver lo que le mete Eso Bien Bien Bueno Si Le ha quitado dos escudos Vamos con la avalancha nosotros Vale Quitamos un escudo Está ya a mitad de vida Está ya a mitad de vida Este va a estar free Va a caer Va a caer fácil En principio Diría que el de la máquina Es el del del maíz Diría que el de la máquina Es el del del maíz Pero Es que no tengo mucha duda La verdad Antes he dudado Pero Es que no tiene ningún sentido El del maíz aquí ¿Sabes? Danza aleteo Eso que hace Se sube ¿Qué? Velocidad quizás Ataque especial Defensa especial Y velocidad Vale Vale Tormenta de arena golpea A nosotros no Porque somos tipo acero Roca Y roca Y voy a atacar otra vez Con la avalancha Sí Yo ya no puedo Gigamaxizar De hecho creo que solo es uno Por incursión Aunque al tiranitar Se le acabe Creo que ya no hay No hay forma de tener más Se vuelve a poner los escudos Ataca con un maxiciclón Aquí en Alcorvina Y que va a aguantar Va a aguantar De momento solo ha caído un Pokémon En el primer turno Ese del maíz Y no creo que caiga ninguno más Porque creo que en este turno Vamos a ganar Sinceramente Hostias Hostias Ese gigadrenado Pero bueno Pero de donde se saca el gigadrenado Pues igual ahora No cae Igual ahora no cae Porque no esperaba ya Ese gigadrenado La verdad Ojito Ojito al gigadrenado Que no es ninguna tontería Maxilito de tiranitar Le va a quitar dos escudos más Lo va a dejar tocado Y nosotros lo vamos a dejar ya Para que en el siguiente turno Caiga Si es que no hace un gigadrenado Y me mata Claro Que es otra posibilidad Vale Si queda sin escudos Claro Bueno Espérate que pierde defensas Pierde defensas Pierde vidas también Se queda en rojo Y yo creo que ya Aunque haga el gigadrenado después Lo va a tener ya muy Muy difícil Vale Ahí está el Pokémon de Rubén Venga Si Rubén Rubén con el del maíz Y nosotros Con la avalancha Para reventarlo Joder Estaba pensando ahora mismo Que claro Si este es un personaje creado Y el otro también es un personaje creado Claro Rubén el granjero ese Es el del del maíz Y es el que Evidentemente sobra No sé que ha hecho Pero me ha dormido Bueno pues me ha focuseado Me ha dormido primero Y después me ha metido un gigadrenado Bueno no pasa nada Si mis compañeros ganan el combate Solo hemos caído dos Todavía podrían caer dos más Y entre el tiranitar Y el pájaro osado De hecho el pájaro osado Revienta a ese Butterfree Lo capturaré Se escapará No lo sé Veámoslo Todavía no se me ha escapado Ningún Pokémon de incursión ¿Será Butterfree el primero? Espero que no Espero Sinceramente Que no Vamos allá Vamos con la Ultra Ball Y vamos a ver Si atrapamos ese Butterfree Gigamax Que sería el segundo No sé cuántos hay Lo tendré que mirar Pero este sería el segundo Eso lo tengo bastante claro Uy 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 Ahí ha tardado Ahí ha tardado Ojo Tres Cuatro Cuatro Pues no Pues no queridos amigos Butterfree Se ha escapado Butterfree Se ha escapado Pues nada Pues mira Pues se pueden escapar Los Pokémon de las incursiones Y lo acabamos de comprobar Nada Pues aquí queda este Butterfree He estado buscando Las ubicaciones De los Pokémon Gigamax Para estar Buscando precisamente La incursión Bueno Que no lo sepa Se puede Hay un método Para repetir Y que te salga Una incursión De color rosa Que sabéis que es Una incursión Digamos importante Y se puede repetir Después también Para cambiar Ese mismo Pokémon Que te sale la incursión Y con eso He estado intentando Soquear un Un Charizard Gigamax Pero es que he leído por ahí Que Lionel Te da un Charmander Cuando acababa la historia Y es por eso Que vamos a venir A casa de Lionel A buscar ese Charmander Que por lo visto Ese Charmander Puede ser Gigamax No se hasta que punto Es verdad Vale Pero vamos a venir aquí La habitación de Lionel Si no me equivoco Es esta Y aquí tenemos Una Pokéball Que efectivamente Es un Charmander Ha recibido una Pokéball Que contiene un Charmander Lees la nota Adjunta a la Pokéball Hola José Ángel Aquí te dejo Este Charmander Tan especial Para que lo cuides Como tú sabes Hasta nuestro próximo combate Que espero Será el rojo vivo Lionel Pues hemos recibido Un Charmander Y voy a comprobar Ahora mismo Si este Charmander Es Gigamax O no Para dejarte perder el tiempo Intentando conseguir Un Charizard Porque claro A ver Mi intención es conseguir A los Pokémon En Gigamax Pero si ya tengo Un Charmander Que puede llegar A ser un Charizard Gigamax Pues no voy a enseñaros Aquí en un episodio Como consigo Charizard Gigamax Y no por nada Si fuese fácil De encontrar Pero es que es muy difícil Tienes que estar repitiendo Mucho el tema este De cambiar de Pokémon Y claro Si me dices Que hay Que tengo ya Un Charmander Que puede ser Un Charizard Gigamax Pues la verdad Es que paso La verdad es que paso Porque son muchos Pokémon Gigamax Y efectivamente Este Charmander Lo veis ahí Puede ser Gigamax Así que no vais a ver Una incursión De Charizard Gigamax Pero bueno Tenéis aquí Este Charmander Que bueno Ya habéis visto Como se consigue Simplemente al completar La historia Lionel te lo da Así que nada Tenemos este Charmander Que lo vamos a vender Ya en el equipo Y bueno Pues un Pokémon Gigamax Que nos quitamos Que al final Es lo que digo Es complicado De encontrar No es nada Nada sencillo A ver Tengo que decir Que yo no lo estaba buscando Pero que ha salido Que no estaba buscando yo A Charizard Pero le ha salido A un Enrique Con ese Dreadnought Y claro He dicho Vamos a tirarle Vamos a darle Ya que ha salido Porque es que llevo un rato Intentando encontrar A Coperaia En Gigamax Y no hay forma Creo que es más fácil Esperar a que la gente Los encuentre A encontrarlo yo Os lo digo muy en serio Os lo digo muy en serio Porque no he parado De repetir el método Y habría avanzado 15 días Para encontrar a Coperaia Y no he habido forma De encontrar ese Coperaia En fin Vamos Vamos contra Charizard Gigamax Tío Charizard Gigamax Mola Mola muchísimo He puesto Eternatus Rápido la verdad Porque no sé Me podría haber tomado Mi tiempo de haber puesto A Dreadnought La verdad Ha sido fallo mío Pero mira Da igual Como yo no voy a ser el primero Y el Gigamax Lo va a usar otro Pues El Gigamax O el Dinamax O lo que sea Lo va a usar otro Pues mira Usamos a Eternatus Tiramos de cañón Dinamax Que sabéis que mete por dos Y ya está Vale que al final No he cogido a Dreadnought Pero vamos No es que vaya a ir mal Con Eternatus También hay otro Con Eternatus Hay un Dreadnought No sé quién va a ser El Dinamax O Gigamax Pero con una Ultra Ball El Interleón no va a ser O no debería No Es Dreadnought Vale Dreadnought Dinamax No Gigamax Bueno Algo es algo Si le mete un Un ataque Dinamax De tipo Roca Pues Va a hacer bastante daño Y Dragomba Y le quita Se va a meter escudos Sí Bueno Charizard se pondrá Cinco Bueno tampoco te creas Creo que Creo que hay algún Pokémon Que se pone más de cinco Cañón Dinamax Vamos con ello Vamos a atacar a ese Charizard Le vamos a quitar uno o dos escudos Yo diría que dos Un par de escudos No Solo uno Solo uno La verdad es que no sé En qué se basan Para quitar uno o dos escudos Supongo que quizás Si es un movimiento Super eficaz Sí que quita dos Ni idea Bueno Cañón Dinamax Ahora del otro Eternatus Sigue bajando Baja Baja rapidito Charizard Y ojo que si viene El Maxilito Que le va a quitar Este si le va a quitar Dos escudos seguro Y le va a hacer daño Ojo Charizard Que está pillando Maxi Draco Adiós Venga Hostia Pues iba a decir Venga hasta luego Pero no No ha reventado Ni A ninguno de los dos Eternatus Vale Nos baja el ataque Ah muchas gracias Fogofatua Al Dreadnau Lo va a quemar En serio tío Buah que jodido eso Ah tres ataques Venga Fiesta Dragoliento Vale Tengo puesto El lodo negro De Eternatus Tengo puesto Ese lodo negro Que nos va a venir Yo creo Bastante bien Contra Charizard Y contra cualquier Pokémon realmente Para que Eternatus No caiga Vamos con Cañón Dinamax Vamos a ver que Vamos a ver que hacen Vamos a ver que hacen ¿No? Dragoliento por favor Espera Si si Yo prisa no tengo Yo prisa no tengo Interior Vidro bomba Vale Va a quitarle el último escudo Con lo que le va a bajar Las defensas El problema es que Drennau ya no va a meter Va a meter la mitad Porque está quemado Pero los dos Eternatus Le vamos a meter fuerte Le vamos a meter fuerte Y ojo que está ya Naranja Va Se va a poner otro escudo Sobraba eso De Charizard Sobraba Vale Cañón Dinamax Va a perder Va a perder Cuatro escudos Se va a quedar otra vez Con uno Va a perder uno aquí Otro de los Eternatus Y dos del Drennau Y se va a quedar Muy tocado Eso sí Por mucho que Que después Quiera meter escudos O lo que quiera Se va a quedar Bastante Bastante Tocado Ahí va otro ¿Veis? Porque es el Cañón Dinamax Le quita un escudo Pero también le quita Bastante vida El maxilito ahora Lo voy a dejar ya Casi casi listo Este Charizard Gigamax Ahí que pierde Dos escudos Infierno Vale Infierno A mí no me ha atacado Pues nada Pues todos contentos Otro quemado Eso Eso no Otro infierno Esta vez a mí No me quemes No me quemes No me quemes Golpe crítico No me quemes Joder Crítico y quemado Tío Vaya suertecita Por suerte Atacamos por Por ataque especial Somos atacantes especiales Y no físicos Pero vamos Que toca los huevos Que una cosa no quita La otra Vale Venga ahora Todo el mundo A perder por quemaduras Venga Muy bien Todos pierden por quemaduras Vamos a ganar A este Charizard De hecho Jugando online Realmente no es complicado Ganar las incursiones Gigamax Es complicado De hecho no es complicado Es imposible Gran Raz con la CPU Pero jugándolas online En principio Veis que No son muy difíciles Y Charizard En teoría es el último Vale Sale en la última zona Del área silvestre Y se supone que es el Gigamax Más Más fuerte No digamos O el más difícil de conseguir Y veis que Ha sido un combate Realmente sencillo Ahora otra cosa Es atraparlo También os digo Que ya el Battlefield Se nos ha escapado Otra cosa es atrapar A Charizard Pero Lo que es vencerlo En la incursión Si vais con cuatro personas No va a ser Demasiado Complicado De hecho creo que No ha caído ninguno No ha debilitado ninguno Vamos a ver Cómo se da esto Uno Quiero que los tres giros Los da siempre Y creo que es en el cuarto Donde ya puede fallar Pues no Pues a dos giros Y a la mierda No capturo a Charizard Pero Como ya he comentado antes Tengo un Charmander Que puede Gigamaxizarse Así que No pierdo nada realmente Es que ha salido la incursión Y he dicho Pues venga Vamos a hacerla Y así por lo menos Veis a Charizard Aunque No haya conseguido ganar Y como digo Este es el Nidor En el que estoy repitiendo Todo el rato Para intentar conseguir A cooperar ya Pero No ha habido suerte Habrá que seguir intentando Ojito Que después de un buen rato Tenemos Nueva Incursión Gigamax De Centiscorch Vale Tenemos un Centiscorch Aquí Gigamax En una incursión En una incursión En nivel 3 La verdad Es raro Es raro Pero bueno Si en nivel 3 Entiendo que es más fácil De capturar Y de vencer Que si hubiese salido Una de nivel 5 Solo falta uno Con el Dragapul Joder Todavía no han encontrado Yo a DreamPay Creo que sale En el Lago de la Furia Creo que sale por ahí Pero debe de tener Un ratio bajo Porque no he visto ninguno Vale Vamos a ese combate Contra Centiscorch Lo dicho Se tarda bastante Se tarda bastante En que alguien Encuentre una O en que me salga a mi Que me salga a mi Poco Creo que la única Que me ha salido De forma natural Ha sido la de Sandaconda Que me ha salido ya Dos o tres veces Ese es Shiny El Dragapul es Shiny Es que no se ve Con el Eternatus Pero el Dragapul es Shiny Que ha salido de la estrellita Mola Mola el Dragapul Shiny Bueno pues ahí está Y nosotros que vamos Con Eternatus Vamos con nuestro querido Eternatus Vamos a ver Quien hace el Dynamax O el Gigamax Vale va a ser Trenau Y va a ser Dina Giga Sería algo suyo Que fuese Giga Porque es mejor Pokémon Básicamente Creo Tampoco he mirado yo Las estadísticas Pero a ver Entiendo que el Gigamax Debe ser mejor que el Dynamax Entiendo yo Vale El Gigamax Bien Bien vale Y que va a hacer Va a hacer Va a hacer la La Gigatrampa Rocas O que No lo sabemos Ostias Ostias Lo que he citado ¿No? Con las Dracoflechas esas Pero bueno Dragapul Pero bueno Mira ahí toda la mitad de vida Vale hay que decir Que es nivel 3 Yo creo que se nota Que son de 3 estrellas Yo creo que ahí Se ha notado claramente Que esto es de 3 estrellas Y oye Que no me voy a quejar De que sea de 3 estrellas Que si es de 3 estrellas El Pokémon va a ser Más fácil de capturar Entiendo Vale 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 Yo creo que no va a aguantar Ni siquiera este turno Todavía no ha atacado Drendao Mira ahí va Cae Cae seguro Cae seguro Mirad la vida que le queda No va a caer en serio Bueno no va a caer Pero ya habéis visto lo que había Cae el turno siguiente O bueno bueno Espérate Claro claro Perdiendo la barrera Perdiendo el escudo Vale pues ahí está Centiskorch Gigamax Que lo vamos a poder atrapar De forma realmente sencilla Vamos a por ello Ultra Gold Ultra Gold Ultra Gold Y puede ser nuestro Segundo Si contamos a Starbender Tercer Pokémon Gigamax Bueno más o menos Segundo Tercero Más o menos Más o menos 1, 2 2, 2, 2 3 Este se va a atrapar Se tiene que atrapar Se tiene que atrapar Ha sido muy fácil de vencer Y por tanto fácil de atrapar También Centiskorch Ha atrapado Centiskorch Que puede conseguir Esa forma Gigamax Pues perfecto Perfecto Aquí lo tenemos a Centiskorch Que no es el primero que tengo Vale ya Tenía uno Habiendo evolucionado A Sixlipede Y ahí veis que Tiene el Gigamax Bueno pues nada Pues otro Pokémon más Que sumamos A la colección de Gigamax Y ya van Vanamos cuantos Aunque no me parezca Otro Battlefield Gigamax En esta ocasión Parece que voy a ir solo Con una persona Vamos a ir solo dos Y sinceramente No sé cómo va a salir esto Esto me falta uno más Esto claramente Me falta uno más No va a entrar nadie Tío No va a entrar nadie Dos y dos Dos reales Dos de la CPU Se va a intentar Se va a intentar Pero no sé yo Cómo va a salir Bueno a ver A ver si me deja Gigamaxizar a mí Si no que gigamaxizar A la Koalosal Espero que tenga El Gigamax de Koalosal Aunque también lo sigo No sé si Koalosal Tiene Gigamax Eh sí Sí que tiene Sí que tiene Koalosal Tiene Gigamax Espero que el suyo lo sea Aunque no tiene pinta Vale Sequíator Koal Bueno Al Koalosal Le puede venir bien Aunque entiendo Que el Koalosal Va a atacar por el Tiempo Roca Que es por cuatro Aunque nunca se sabe No Nunca se sabe Vale Va a hacer el Dinamax o Gigamax Lo veremos ahora Vale Bien Supongo Sí Sí Supongo Vale Ahí va Ese Koalosal Que es un Dinamax Es un Dinamax normal Ni Gigamax Ni nada Vale Espero que por lo menos Le meta fuerte Que menos ¿No? Que menos Ya que No me ha dejado Gigamaxizar a mí Avalancha Vale Le quitamos bastante Con el Avalancha Este va a preferir Es el segundo Al que nos enfrentamos Espero que este Si lo podamos capturar Sería un detalle Maxi Flora Venga Hasta luego Me ha botado un golpe Eh No lo esperaba Me lo esperaba Por lo menos He golpeado en este turno Vale Y el turno se ha aprovechado Pero en el siguiente En el siguiente En el siguiente Ojito ¿Qué Pokémon lleva la CPU? Por cierto Que no Woufet y Torkoal Bueno El Torkoal Debería atacar bien Maxi Ignición del Colosal Vale Le va a quitar dos escudos Un poco de vida Vamos a ver Que hace el Torkoal Lanza llamas Vale Le quito un escudo Y por último El Woufet Que va a hacer contraataque Eh Me lo he visto venir Lo de Woufet Eh Si Me lo he visto venir Pero el Battlefield Este era más lento Que el Woufet Curioso Bastante curioso O era más lento O al menos Atacado después Eso está claro A ver Información de Pokémon Puedo ver el nivel Nivel 50 Este Woufet Nivel 50 También el Torkoal Vale Esos son los de la CPU 72 El El Colosal Yo creo que lo vamos a conseguir Hacer porque ese Colosal Mete bastante Y nosotros con la Avalancha En cuanto volvamos Pues también metemos Metemos bien realmente Maxi Ciclón Vamos a ver Cuanto le quita Le va a quitar poco Le va a quitar poco Y ahora en cuanto le quiten Los escudos Sabéis que baja las defensas Y empezamos a quitar Más vida Colosal Usa Maxi Invinción Vale Le va a quitar el escudo Que le queda Y le va a quitar vida Y como digo Ahora va a bajar las defensas Y eso va a ser Realmente importante La barrera ha desaparecido Veis que se queda Ahora mitad de vida Baja la defensa Baja mucho Es que baja mucho La defensa Vuelve a meter escudos Cuatro escudos De nuevo Vamos a ver Diebla aclara Vale Un escudo fuera Contraataque Que pensaba el Wouffer Con contraataque Tío Es que Wouffer no ataca Wouffer realmente No tiene ataques Para atacar No puede Contraatacar Puede usar Manto Espejo Velo Sagrado Cosas así Pero no es un Pokémon De atacar Ni mucho menos Vamos con avalancha De hecho Wouffer es un Pokémon Con muy muy poco ataque Yo lo sé En alguna serie He tenido yo Wouffer En alguna serie Que he subido al canal He tenido yo Wouffer Porque lo recuerdo Vaya Recuerdo Recuerdo haber tenido Un Wouffer Si Y recuerdo Que tenía muy muy poco Ataque Vale Ataqueamos No se que ha hecho Habrá hecho Gigadrenado O algo así Hace hornífero Va a dormir al Colosal No Tío Colosal no Que es el que mete El golpe fuerte Joder Mira que tenía El Pokémon para elegir Vale Lanza llamas Le va a quedar Un escudo Uff Sería bueno Quitarse ese escudo Wouffer Que vuelve a tirar De contraataque Y no hace absolutamente nada Y nosotros Que vamos a A seguir con el combate Pero ahora ya Sin Dinamax Y sin nada Ojito a eso Y con el Colosal dormido Vale Pues Hay que seguir tirando A avalancha Le queda mitad de vida Este Butterfree Está costando más Pero es normal Es que solo somos dos Según la CPU Que vas a contar Si el Wouffer Todavía no ha hecho nada El Wouffer Está ahí a la espera Pero Todavía no ha hecho Absolutamente nada Vale Pierde ese escudo Vuelve a bajar Mucho la defensa De Butterfree Y si el Colosal Se despierta En este turno Es probable Que no mate Pero se tiene que despertar Y no sé si va a ocurrir eso Maxi Flora Venga Hasta luego Solo me te acabe El Butterfree Podrías atacar A Wouffer Y que por lo menos Haga algo ¿Sabes? Estaría bien en detalle Ojo que Aumenta aún más intensidad Vale Van dos muertes Las dos mías Si no me equivoco Quedan todavía Otras dos Vale Tenemos un argen Colosal Sigue dormido Toma ya Que Wouffer dormido También ahora Torkoal va a hacer Lanzallamas Vale Torkoal Torkoal nos ha salvado La incursión Y tenemos aquí A este Butterfree A ver Antes seremos cuatro Entiendo que ahora Si somos dos Darme un poco Más de probabilidades Atraparlo Ya que solo somos dos Vamos con la Ultra Ball Creo que eso es lo mejor ¿No? La Ultra Ball Realmente ¿Qué voy a usar si no? Sí, la Ultra Ball Vamos a tirarles a Butterfree Y por favor Captúrate ¿Sabes? Captúrate Que ya tenemos Centiskorch Al Charizard No lo hemos capturado Pero tenemos un Charmander Pues a Butterfree No le apetece Atroparse A Butterfree No le apetece Atroparse Pues nada A Butterfree No le apetece Y el combate Que acaba aquí Acaba aquí Que guay ¿Verdad? Que guay Ese Butterfree Increíble Crack Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad ¡Gracias!